Aquí estamos mi gentecilla Me parece que estamos en el directo Seguimos en el directo Lo que pasa es que como les comento Estamos en vivo en Youtube Pero se nos cayó Por lo mismo de que el internet anda un poquito mal Anda un poquito mal el internet Vamos a continuar sobre Twitch Entonces los que me tienen aquí en Twitch Ya saben, aquí seguimos Aquí estamos Ok, a lo mejor posteriormente Lo vamos a subir a Youtube Aquí está el Youtube Aquí, 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 esta cosita Lo vamos a subir porque este mugrero De Twitch Nos funciona perfecto Ok De Youtube Este que estoy tocando aquí no funciona para nada Ok Vamos a inventarnos un Battle Royale Ok, los que tienen anda por ahí Está conectado en Twitch Así es Así es, así es mi amigo Estamos en directo Ok, estamos en directo Bien, bien, perfecto Bien, bien, ahí está Vamos a inventarnos una... Un solitario Vamos a ver que tenemos un solitario Vamos a ver como está funcionando aquí todo el rollo Yo creo que aquí está más fluido Se ve mucho mejor Que en Youtube No sé a qué se deba Si Twitch me ayuda a que se vean mejor los videos O algo por el estilo Pero si se fijan Pero si se fijan los videos que yo subo después O sea en Twitch Y luego los subo a Youtube Me funcionan mucho mejor Ustedes lo pueden ver mucho mejor que... Cuando estoy conectado al Youtube Entonces vamos a ver Entonces vamos a esperar aquí Vamos a ver Como nos va con el... Fortnite Ok, tenemos un bailecito nuevo Que fue un baile gratis Y ya todos lo tenemos Ok, es el nuevo modo Es como perreo Como perreo intenso o algo por el estilo Ok, estamos en solitario Muy bien, solitario mi gente Vamos a ver que tal nos queda esto Vamos a ver como nos va... Muy solitario Por aquí vamos a caer... En donde me... En donde me... Vamos a caer aquí en... Esta zona En la primera partida Vamos a tratar de... Sobrellevarla Vamos a tratar de que vaya bien Vamos, vamos Vamos, Galaxy Qué poderes viejo Te voy a decir bueno Todo depende de ti, señor Galaxy Ok, bien Qué fluido es O sea, aquí se ve muy bien Tienes que van a caer... Si esta la guiando... Tienes que... Okey, vamos... Aquí no me gusta caer... Nunca he caído en el castillo De hecho... Siento que no hay armas... No hay nada... Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Ok, hoy tenía ganas de desvelarme jugando Fortnite. Dice, como me voy a desvelar, pues mejor lo grabo. Ok, es exactamente lo mismo. Estarme desvelando, no tengo que desvelarme como estrés. Ok, lobos, por si los necesito ahorita. Uh, esto me viene perfecto, hijo. Esto me viene pero sí bien. Ok, déjame ver cómo está el audio y el micro. Vamos a subirlo un poquito más. Para que me oigan perfecto. Vamos a ver qué hay de abajo. Ok, viejo, corre viejo. Vamos a poner un poquito de material. Esto también me viene bien. Esto me viene bien, esto me viene bien. Uh, baby, me están saliendo buenas armas. Vamos a tirar esta. No sirve para nada. Esto lo vamos a poner aquí. Y los globos por si los necesito porque ahorita nos vamos a ir. Ok, vamos a limpiar bien aquí. Ok, vamos a limpiar bien aquí. Ya que no hay un caído aquí. Creo. Si no cayó nadie aquí vamos a limpiar chido, mi gente. Vamos a ver qué encontramos por aquí. No hay tesoro. No hay tesoro. Pero hay balas. Ok, sí hay balas ahí todo. Ok, me huele. Vamos a limpiar aquí. Vamos bien. Ok, esa arma no me gusta. Me gustaria un sniper, mi gente. Creo que necesitaremos un sniper. y aquí vamonos yendo de pochiquito Ok, no hay nada aquí, no hay nada allá, ah, se me estaba olvidando este, se me estaba olvidando este viejos, se me estaba olvidando, ok, vámonos despacito, vamos a agarrar el balas, ok, ya estamos, vamos a por el tirado, pero para eso tenemos los logos, pero todavía no, todavía no, aguanta un ratito, ok, vamos a ver si, ok, ahí creo que nunca hay nada, en esta zona, vamos a ver, creo que en esta zona sí, en pre hay algo. Ok, me encanta el Twitch, amo el Twitch, ya se dieron cuenta que el Twitch no laggea tanto, señores, voy a tener que comentarles que el torneo va a tener que seguir por Twitch. Ok, todavía me queda como un minuto, ¿no? Ok, todavía me queda como un minuto de vida. Aquí arriba hay un percofre, arriba hay un percofre viejo. Te oigo, te oigo perrillo, te oigo, ahí estás. Es la hiper, es la hiper. Ahora tan siquiera subí y encontré más balas de escopeta. Ok, estamos aquí y vamos a caer, ¿hasta dónde estamos? Uh, hasta acá. Vamos a tratar de caer lo más allá que podamos. Unas lejecillos. Impuesto a que alguien cayó ahí donde está la alberpita. ¿Alguien debería haber caído por ahí? ¿Por qué no me funcionó? Siempre es una tragedia. No funcionó para linkar. No funcionó. No funcionó. Bueno. Ivamos bien, íbamos bien, íbamos más o menos buen loot. Y son cosas que pasan, son cosas que pasan. No nos vamos a huichar. Ni vamos a hacer nada. pero no, fuckers ok, volvemos a empezar muere, muere, muere muere, muere, muere oh, aquí están los unos eh, eh, sobres, perros muévanse, muévanse aquí me encantó porque ese baile no se no se queda o sea, sigue, continúa, continúa y sigue, continúa y es totalmente gratis ok, vamos a tratar de caer siempre caigo en las del final los primeros partidos intento caer siempre en las del final para que agarra buen loot e intentar sobrevivir no, no, no no, no 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 no, no no, no no muy bien déjenme ver algo que estaba intentándose aquí espero que no 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 por Twitch ponganme un comentario y hacemos el torneo por Twitch y luego lo subimos a Youtube o podríamos hacerlo así pero todos los queremos ver en vivo y luego van a decir, oye si hiciste el torneo y no estaba pues si pero lo hice por Twitch y no viste este video no vas a saber entonces recuerden que es para los subs vipils que ven mis videos por eso a veces no se enteran de ciertas cosas porque no ven todos los videos tienen que ver todos fijos oh mira oh mira lo que me encontré pero que tío me he encontrado a ver si me funcionó a ver si era que no me estaba funcionando la cosa ahí está entonces a ver vamos a ver como nos va esto estamos en el 26 o que me parece escuchar a alguien por eso me quedé así como que pum 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 ok ok que si 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 que finura de esto no otra vez si si es vamos a ver por donde nos podemos ir ok si se dan cuenta ¿Qué error? ¿Qué error? ¿Qué error? Bueno, mi gente, nos seguimos viendo. El siguiente directo... No, no es cierto. O sea, ¿cómo... fue a pasar eso? ¿Por qué, maldito sea, no agarró? ¿Por qué no agarró? Increíble. Increíble. No sé por qué pasó esto. Pero está bien, está bien. No hay bronca, no pasa nada. O sea, otra partida. Ok, en las dos partidas morí exactamente igual, viejo. Increíble. No sé si sea mi teclado que ya está fallando o algo del Sauronate. Porque el teclado está funcionando bien. No sé realmente qué sea. La verdad. Pero bueno. Baila, baila perrello. Ok, todos tenemos este baile. Entonces todos como que estamos así como que... para ser gratis está chido. Fíjense que está chido. Me gustó. El pavo es la última partida que hago. Si me vuelvo a morir igual... Me mato. En la vida real. ¿Qué vamos a quedar en Pispicados? Ya no me importa nada. Ok, qué extraño... Que me haya pasado eso en dos partidas. Pero bueno. Por algo pasan las cosas y por algo morir. Su momente extraño mi gente. Su momente extraño la que haya pasado. Ah, bueno. Nunca saben sobre este riex. Ok, yo te creo que estoy pasando algo muy raro en el Fortnite, listo, vamos a ver que no se la vio tanto, un poquito todavía si, no entiendo por qué el internet no se la vio si el pa tanto se sube y se baja solo, solo raro y se la vio tanto, no entiendo por qué pero y voy ok se me hace estúpido cuando me toca con los niños que hablan inglés pero no se que decirles de por si no entiendo muy bien lo que me dicen y yo nada mas digo come on boys come on ok señor eso es todo por hoy ya estoy un poquito cansado estoy harto de ok nos vemos mañana en el directo de mañana thank you si watch watch for thank you for watch my stream motherfuckers nos vemos en el siguiente directo asquerosos y y y y